Hágale, hágale, él siempre discute conmigo en la tarima, hágale el rey, hágale hermano pues hágale Es un orgullo para mí presentarle a Omar Geli Yo vengo como ignorante, yo vengo como ignorante, como ignorante venido Si quieren verme contento, quiero ser bien recibido Yo vengo como ignorante, yo vengo como ignorante, como cuando era venido Si quieren verme contento, quiero ser bien recibido Dime, lo de qué le da, quiso con arroz Dime, mamá, qué le da, el hiquito con arroz ¡Ya vengo como ignorante, es una pequeña, humá, qué ospersona ¡Boi minta, humá, qué le da, el hittelú Los evangélicos de ahora Están bebiendo Del cementerio pa' abajo Del cementerio pa' abajo Hay una nula compañía No dejan salir los muertos Ni de noche, ni de día Del cementerio pa' abajo Del cementerio pa' abajo Hay una nula compañía No dejan salir los muertos Ni de noche, ni de día Dime la migueledad Periquito con arroz Dime la migueledad Periquito con arroz Ya sé que muchos se acuerdan De que el señor Que en esos días Tenía yo problemas judiciales Él estuvo aquí dos ratitos Lo quiero mucho Y dije que se acabaste Cagüevela Aquí me tienes Al hombre del Cagüevela Repito Al hombre del Cagüevela Al hombre del Cagüevela Ahí le dejo este mensaje Todos los pájaros vuelan Pero no cantan igual Pero no cantan igual Y dime a mí que le dan Periquito con arroz Y pa' que canten como yo Tienen que comerse un pavo Y Omar Géle me le da Periquito con arroz Yo vengo como ignorante Yo vengo como ignorante Como ignorante Venido Si quieren verme contento Quiero ser bien recibido Se la dejo ahí El casille con Omar Géle Este es todo menor Todo menor Dios mío Con Omar Géle Lo grabaron Lo grabaron Como nombre Omar Géle